Mi nombre es Paola Morugán, además de comisaria trabajo como freelance en la gestión y comunicación de proyectos de artes en vivo y soy docente en el máster de gestión cultural de la UOC que es la Universitat Huerta de Catalunya. Actualmente resido en Barcelona y he sido invitada por la Galería Balaguer para comisariar la exposición que se presenta para jugar a tres bandas. I don't believe in you, but I believe in love es una exposición que aborda el tema de los afectos, las emociones y los deseos del sujeto moderno en la sociedad actual. Esta exposición invita a reflexionar sobre cómo ciertos órdenes institucionales han colonizado lo más íntimo del ser humano, que es la capacidad de amar. Son quienes determinan cómo debemos sentir, las formas de funcionar cuando estamos en relación, cómo preparar nuestros cuerpos para ser más sensuales y tener éxito en las relaciones amorosas y las pautas que debemos seguir para tener una buena sexualidad. El título es un guiño a la pieza de Tracy Emin I don't believe in love, but I believe in you. El juego que se establece en la traslación de las palabras resume el propósito de esta exposición, que por un lado es llevar a cabo una crítica a las formas de amar en la sociedad, en el capitalismo cool, y por otro, apela a la capacidad de emancipación del sujeto deshaciendo el lazo íntimo entre la esfera emocional y la esfera económica. Más allá de la crítica, esta exposición es una oda al amor. Y bueno, pensando cómo presentarla, justamente dentro de esta relación entre la galería, la artista y la comisaria, pensaba que es muy interesante o muy estimulante abrir el diálogo no solo entre estos tres elementos, sino también con el público. Y en este sentido, la idea es generar un contexto en el que a través de diferentes acciones de carácter efímero, podamos invitar al visitante a revisitar la exposición e incluso a participar de forma activa si le apetece. Estas acciones, que además de contribuir a ampliar y enriquecer el discurso del proyecto, creo que inciden directamente en las piezas que estarán expuestas en la galería, ya que las van cambiando a medida que van pasando, a medida que acontecen cosas, van cambiando, van evolucionando, y esto sí es, creo que es una de las fórmulas para generar un contexto vivo, dinámico y que, en definitiva, el visitante se apunte a venir durante todo el periodo de exposición. Los artistas confirmados hasta el momento son Salaminte, Lucia Kim, Mario Kismi y Rafa Marcos de forma individual y como equipo Palomar, Cristina Schultz, Pedro Torres, José Pablo Jofré y Mario Peña y Lillo y Marc Martínez. Pensando en los beneficios entre la relación galería-comisaria, pienso que la comisaria, el papel de la comisaria, es el de reunir e interpretar un conjunto de piezas artísticas con el fin de generar un discurso o una reflexión sobre una temática concreta. Y, por otro lado, veo que las exposiciones que se presentan en las galerías acaban funcionando como escaparates de compra y venta. Entonces, en este sentido, me parece que esta relación puede ser beneficiosa en tanto en cuanto puede mejorar la calidad de la exposición y, además, puede contribuir a ampliar la dimensión de las piezas artísticas. Pero lo más interesante, creo que el debate central reside en, como comisaria, pensar en cómo comisariar una exposición en un marco de compra y venta de obras de arte. Y creo que el reto, tanto para la galería como para la comisaria, es superar las fricciones entre las lógicas del mercado y las lógicas de una exposición comisariada. Creo que este trabajo en conjunto puede enriquecer mucho, ya que está todo por hacer. Hay un campo abierto de posibilidades infinitos. Y, bueno, creo que se trata de combinar complicidades, ganas, cariño, recursos y a ver qué es lo que puede... de hasta dónde podemos llegar. Las ventajas para mí como comisaria, pues puedo pensar que trabajar en un contexto tan especial como este, pues refuerza mucho mi trabajo porque se me han generado una serie de preguntas que desde otro lugar nunca me hubiera planteado. Y esto para mí es con profesionales. Creo que es muy bueno. También creo que el hecho de generar este marco especial en una galería permite presentar el trabajo de artistas que de otra manera nunca hubieran pasado por aquí. Y también me parece beneficioso el hecho de eliminar las jerarquías que han funcionado pero históricamente entre las artistas, galería, comisarias, artistas, creo que estas jerarquías se eliminan partiendo de este concepto de trabajar a tres bandas. Y las dificultades, pues, yo he identificado dos de momento. La primera sería las condiciones de producción. Claro, no es lo mismo trabajar en un centro de arte que en una galería. Hay una limitación de espacio, hay una limitación de recursos, materiales, técnicos, de personal. Y creo que la otra dificultad sería el hecho de trabajar en un grupo de personas que además tendemos a la horizontalidad. Creo que gestionar los recursos humanos, gestionar las diferentes sensibilidades para que todo el mundo esté contento y se sienta cómodo, creo que eso también es un reto. A lo mejor no sería tanto una dificultad porque hasta ahora esto no me lo he encontrado, no se ha presentado como un problema, pero sí que estoy atenta porque creo que sí que puede pasar. Gracias.